En el siguiente video manual aprenderemos cómo cambiar la información del pie de página de hinocondemexico.com. Como podemos observar, tenemos diferentes módulos, bloques de módulos en el pie de página, es decir, hasta la parte inferior del sitio web, donde tenemos información de hinocondemexico.com, tenemos varios links, otra vez varios links con obviamente diferentes enlaces y únase a nuestra lista de correos. Bueno, para cambiar la parte de información hinocon, hay que entrar a la parte de administrador del sitio web, con los datos que ya se les envió previamente, y nos vamos al menú extensiones y gestor de módulos. Vamos a poner la primera palabra del módulo, en este caso, información. Ponemos aquí en filtro, información, le damos clic en buscar, y aquí tenemos información hinocon. Al darle clic, veremos el editor de texto con la información que aparece actualmente acá. Como lo he venido repitiendo, ustedes pueden cambiar la información totalmente, es decir, no solo el contenido, o sea, no solo esto que está acá, sino que también pueden cambiar inclusive el título del módulo. Si en un momento dado no quieren que sea información hinocon, bueno, aquí cambian el título, y aquí en el editor de texto, pues bueno, ponen toda la información. ¿Ok? Guardamos, o guardamos y cerramos según sea el caso. Ahora, la parte de los links, bueno, ¿cómo agrego links? ¿Cómo quito links? ¿Cómo los modifico? Bueno, aquí es una sección que no habíamos visto en los video manuales. Digamos, es algo nuevo lo que vamos a hacer acá, y para ello nos metemos al menú, menú, valga la redundancia. Entonces, nos vamos a varios links, aquí tenemos, y aquí tenemos uno que dice varios links derecha. Obviamente el primero es el que está acá, o sea, es este, y el de varios links derecha es este de acá. Perfecto, entonces vamos a entrar a varios links, y aquí tenemos FDA, USDA, Database, Primus, Global, etc. ¿No? Que se ven que están acá, FDA, USDA, etc. Entonces, ¿cómo cambio? Por ejemplo, ya no quiero que sea FDA, ¿no? Lo quiero cambiar por otro. Simplemente le damos clic al título, y donde dice título del menú, aquí en vez de FDA, ponemos el nuevo título que va a mostrarse acá, ¿no? Y obviamente acá en enlace ponemos, si yo le doy clic aquí a FDA, ¿qué pasa? Pues me abre en una pestaña nueva la información de la página de FDA, ¿no? Entonces, necesitamos también actualizar la información del enlace externo. Para esto, supongamos acá en el administrador, el nuevo título, o el nuevo link, simplemente aquí en enlace ponemos la URL correcta. Guardamos, aplicamos, o guardamos y cerramos, según sea el caso. Ahora, ¿cómo borro un menú? Es decir, y vamos a trabajar sobre este mismo de FDA, ¿cómo lo borro? Ya no quiero que aparezca, simplemente lo selecciono y le doy clic en papelera, ¿ok? Ahora, por último, ¿cómo creo uno nuevo? Supongamos que me interesan los que ya están actualmente, no los quiero modificar, simplemente quiero agregar un link o un enlace más. Entonces, bueno, nos vamos dependiendo ya sea varios links o varios links, o sea, el izquierdo o derecho, les doy recordar que el de la izquierda es este de acá y el de la derecha es este de acá, ¿sale? Pero son los mismos pasos para ambas situaciones. Entonces, agrego un nuevo, le doy clic aquí en nuevo. Y bueno, importante, tipo elemento de menú, le doy clic en seleccionar, me va a dar una lista a seleccionar, y bueno, pongo URL externa. Ok, pongo el título del menú, voy a poner ahorita prueba, no sé, enlace, bueno, pues quiero que me lleve a google.com, y algo muy importante, en ventana destino vamos a indicarle la opción nueva ventana con navegación, para que el usuario cuando le dé clic, pues bueno, abra la página en una nueva pestaña y no nos afecte en la navegación actual del sitio web. Una vez hecho esto, le damos clic en guardar y cerrar, y aquí ya tengo el nuevo menú. Si yo actualizo la página, lo voy a hacer rápidamente para verificar que todo salió bien. Ok, vamos a ver, acá está, prueba, ¿ya vieron? Entonces, ya está publicado y lo voy a borrar, selecciono y papelear. Y bueno, la última parte de una sea, no sé, la lista de correo, realmente no creo que sea necesario cambiarla, ya que es un módulo especializado, donde el usuario puede ingresar su correo electrónico y se va a una base de datos. Entonces, en otro video manual les enseñaré cómo ver las personas que se han unido a la lista de correos y cómo poder utilizar este complemento. Para cualquier duda, por favor enviarnos un correo a soporte.com.mx. Gracias. Gracias.